¡Vamos al campo! A Navas del Rey. ¡Cómo nos gusta ver la naturaleza! Navas del Rey es nuestro pueblo protagonista hoy. Allí hay pinos, cipreses, encinas y María. Es tan bonito el entorno de Navas del Rey que hay en proyecto hasta crear un museo, ¿no? Al aire libre. Así es, Emilio. Hay ese proyecto del museo. Eso ahora os lo vamos a contar. Primero vamos a enseñaros este maravilloso escenario natural. Que tenemos aquí. Estamos en la puerta de la Sierra Oeste. Así llaman a esta zona, en la Pinarilla. Y con nosotros está uno de los naturalistas más importantes de Navas del Rey. José. Peña. José Peña. José, cuéntame. Este entorno natural es uno de los reclamos por los que viene la gente aquí a Navas del Rey. Decíamos, tenéis encina, tenéis pinos. ¿Por qué tenéis esta riqueza? Pues por la situación geológica que nos tiene y por la cercanía que tiene al pantano de San Juan. Bueno, al río Alberche. Eso propicia un suelo muy bueno para una diversidad grande de vegetación. De vegetación y de animales, ¿no? Porque por aquí también, en ese supermercado. Claro, claro. Dentro de la vegetación, si no hubiera vegetación, no habría animales. Porque la vegetación conlleva que haya una buena cadena trófica. Bueno, quiere decir, que puedan comer con ellos. Aquí tenemos pinos, ¿no? Sí. Esta es una pinarilla que se replantó, es relativamente reciente. Acerca del pueblo, los vecinos lucharon por ella y se replantó y se creó esto. Pero eso me quiere decir que no haya mucho pinar, mucha encina, mucha jara, mucho enebro, mucho tomillo en todo el perímetro del municipio de Navas del Rey. Dime, Emilio. Y afortunadamente ahora mismo la lluvia no está cayendo, porque hace unos minutos creo que caían cuatro gotas ya. Mañana la que vendrá, que ya se lo vamos a contar enseguida, de lluvia. Pero antes el cámara mostraba una especie de castillo-torreón. No sé si nos lo puede volver a enseñar y nos contáis qué es. El... Eso es. Álvaro, vamos a enseñar el torreón que tenemos justo detrás. Nos decía antes de Plato que nos estaba respetando la lluvia. Digo, sí. Hace cinco minutos, Emilio, estaba cayendo aquí también la más grande, pero nos ha respetado. Que ese palacete que vemos ahí, José, ¿qué es? Ese es un castillete que se hizo una reproducción de un castillo, un parador de caza real que había aquí. Principalmente el que más lo usó fue Enrique IV, el hermano de Isabela Católica. Entonces, como no se podía restaurar, porque era muy costoso y prohíbe el patrimonio, prohíbe restaurarlo, prohibía... Hubo que hacer una imitación, que es el escudo de Navas. Y os vamos a enseñar, yo voy a dejar aquí a José Félix, a nuestro naturalista de cabecera, y os vamos a enseñar rápidamente, compañeros, el museo al aire libre del que os hablábamos al principio. Está en proyecto. La idea es que vengan bastantes escultores aquí a Navas y que hagan una serie de exposiciones con sus piezas, Carlos. Y tenemos esta, que esta es la primera, la que inaugura este futuro museo, que es de un vecino de aquí, de un escultor del pueblo. Sí, este escultor se llama Morgan y es una escultura que tiene sus orígenes celtas, es una vocación a la cultura celta, en todas sus dimensiones, y que hemos puesto aquí porque es, digamos, el preámbulo, la antesala de lo que es este bello museo que queremos poner en marcha ya y que tenía que haber estado puesto hace dos años, aproximadamente. Bueno, otra de las cosas que el COVID ha frenado, pero que en breve, ya lo saben, esta es la primera piedra, nunca mejor dicho, la primera escultura, pero en breve todo este entorno natural se va a llenar de naturaleza y de arte. ¡Qué maravilla! Porque te das un paseíto, ves un poquito las esculturas, una jornada interesante. Nos acercaremos hasta allí, hasta Navas del Rey. Construyeron sin cemento ni material de ningún tipo de unión, piedra sobre piedra, una ermita. ¿Tú sabías decirme en qué siglo? ¡Qué idea! ¿En qué siglo? Esto es pregunta de Tetris. Bueno, pues es... ¿Un de Tetris, de Trinia? María te va a responder, pero no estamos hablando ni del 12 ni del 13. María. Pues nos lo va a responder Mario. Mario, ¿cuándo reconstruisteis esta ermita vosotros? ¿En qué siglo? Me preguntáis. Hola, buenas tardes. Mira, pues esto empezamos, la idea fue sobre alrededor del 2004, más o menos, y en el 2008 ya conseguimos colocar la primera piedra, después de muchos papeleos y de muchas trabas y demás, y bueno, y se inauguró en el 2019. Mario es uno de los hermanos de la hermandad de San Antonio, que es a quien está dedicada esta ermita, y fue gracias a esta hermandad la que se levantó esta ermita, que decíamos, piedra sobre piedra, con tus manitas, ¿no? Sí, efectivamente, aquí colaboramos casi todo el pueblo en trabajar en ella, porque el sistema de construcción que tiene es un sistema muy sencillo, que es de gaviones, es lo que se utiliza para hacer las carreteras y demás, porque medioambientalmente era lo permitido. Estamos en zona protegida, ¿no? Y no se podía... Efectivamente, en zona protegida no se podía construir. Y fijaos porque se quitan para que ver... Bueno, se quitan, si puedes, si tienes maña. Salen, están sueltas las piedras, digamos, como la han metido, que no sale. Ahora no sale. Bueno, damos fe de que se quitan. Sí, las piedras están sueltas. Entonces, el sistema de gaviones lo que hace mediante unos tensores es conseguir una estructura homogénea y estable, y que aparte lleva sus pilares interiores y demás. Pero nada de cemento, absolutamente nada. Y no es un milagro que esté en pie, ¿no? Y no es un milagro que esté en pie, excepto los cimientos y el alzado, lo demás es todo, lleva pilares internos, y lo demás es todo piedra sobre piedra. Hay que decir que todos los vecinos os implicasteis, ¿no? Que los vecinos cedisteis, parte de vecinos cedieron el terreno, muchos, bueno, la construisteis con vuestras manitas y habéis buscado además. Bueno, pues pequeños detalles, como por ejemplo esta cruz que me decías que el día de San Antonio, en el atardecer, ¿qué es lo que pasa? La sombra incide sobre la planada, que se supone que estará allí cuando se pueda hacer, cuando nos deje el COVID, que estará llena de gente. Y entonces incidirá la cruz, incidirá la sombra del sol cuando incide por ahí. Y el amanecer, en la parte de adelante, tenemos un altar también, que está orientada, la orientación de la ermita, está orientada hacia Padua. ¿Y la podemos ver por dentro, María? El cuerpo de, se supone, el cuerpo de San Antonio. Entonces, los primeros rayos se supone que incidirían en... Vamos a verla, vamos a verla por dentro, porque sí, Emilio, se puede ver, se puede ver. Y además dentro nos está esperando Manuel, otro hermano de esta hermandad de San Antonio. Manuel, que decíamos que si es bonita por fuera, por dentro también impresiona. Muy bonita, buenas tardes. Pues sí, la ermita, la verdad que así tiene mucho trabajo, pero pensamos que ha quedado... Niquelada. ...acorde a lo que hay. Y San Antonio que se merece todo. ¿San Antonio qué hay que decir? Que no es el patrón del pueblo como tal, ¿no? No, no, San Antonio es un santo que... Aquí vino mucha gente del tiemblo a trabajar a lo que son las huertas hace 160 años y siempre le pedían a los patrones que le dejaran el día libre. Y poco a poco fueron haciendo ellos como una pequeña procesión y bueno, y había mucha gente del pueblo que iba a trabajar allí y empezaron a hacer y hasta que se consiguió hacer la hermandad. O sea, que es un patrón pedestado, ¿no? Es el patrón del pueblo de al lado del tiemblo. Sí, 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 es el patrón del tiemblo. Bueno, pues aquí la tenemos, esta ermita, damos fe de que está en pie, de que va a seguir en pie muchos años más, gracias al esfuerzo del pueblo y de los hermanos. Solo falta una romería que, como la inaugurasteis en 2019, todavía no ha podido ser por el COVID, pero todo se andará, ¿verdad? Esperemos que para el 22 y que vengáis aquí a estar con nosotros. Así lo haremos. Y que nosotros lo veamos. Yo me quedo con ganas de ver ese amanecer, ese atardecer, como dice, de la luz. Estas cosas son muy bonitas, muy místicas. Nada más el rey, otro pueblo bonito para visitar.